Oye, ¿y cómo reaccionaron tus padres cuando comenzaste a tener éxito tan joven? Mira, mi mamá terminó en los últimos días diciendo que yo era su alegría. Mi hermana era su luz y yo era su alegría. Pues yo creo que finalmente hice bien las cosas. Al principio no me terminé. Eres un tipo muy alegre. Soy, sí, creo que sí. Y yo creo que esa alegría también se traduce de pronto en... Pero como muy alegre y también con una energía y con una fuerza muy grande, ¿no? Y reacciono de repente fuerte. ¿Ah, sí? ¿Qué cosa te saca de quicio, Enrique? El no saber cómo hacerlo. Es decir, cuando yo no tengo capacidad de que este país hoy, mañana, taque al vino y lo bote por la pared. No me deja. Y entonces no tengo la capacidad de hacer eso. ¿No tener el control de las cosas? Que no puedo. Que no puedo hacer nada. Un temblor es parte que odio. Los temblores a mí me molestan mucho porque no sé cómo hacer para detener. Pero eso es claro, querer tener el control de todo. Ya pues de las placas tectónicas, eso es imposible, ¿no? Por eso, pero pues ahí quiere tener el control. Tú has dicho, Enrique, que tú eres un hombre de noche, ¿verdad? Tú te levantas a partir del mediodía, como yo. Mira, el sol y yo tenemos una relación, pero muy limitada. A mí me gusta, en vez de que se desaparece el sol y a mí como que se me cuadran los ojos. Y entonces hay que ver qué hay donde. Y bueno, que tú. Sí, tal cual. Yo también. Acostumbrados tantos años al teatro y a la vida de noche, yo llego del teatro, abro mis cortinas y empezó el día. Así es. Tal cual. Bueno, has tenido un bar también, que fue La Plaga, ¿no? Sí, tuve un bar, un lugar. Además, estuvo mucho éxito porque tenía yo que ir todo eléctrico. El único problema es que me tenía que ir hasta las 5 de la mañana para hacer corte de corta. Ah, bueno. Eso no me gustó mucho. Claro. ¿Y te va bien el tema empresario, el tema empresarial con el tema artístico, que es algo que normalmente no pega, ¿no? He hecho muchas cosas y me he metido en muchas cosas. Algunos me han ido bien y algunos no tanto. Pero si usted puede salir diciendo, pero yo esto lo intenté. Ajá. No sé cómo me vaya a salir, pero ya no me puede decir nadie, esto no lo has hecho nunca. Lo que voy a hacer el día 28, eso no lo he hecho nunca. Bueno, y eso va a ser un éxito de todas maneras. Estábamos revisando cómo hasta el día de hoy la gente, por ejemplo, tiene reacciones al escuchar tus discos con los teen tops. ¿Quieres ver? Mira a los fanáticos en las redes sociales. A ver. ¿Quieres ver? Esos son los videos que cuelgan los fanáticos en las redes sociales de tu música cuando empezaste, imagínate, a los 15, 14 años. Esa es la portada del disco, primer disco que grabé con los teen tops, con un avión. El avión que está detrás de nosotros era un Comet 4, el primer jet que vino a México en esa época. Así que es la portada más famosa de los discos de los que hicimos tres o cuatro. Ahí está, ahí está. El de este lado soy yo. Sí. El de la quinta es roja. Oye, Enrique, ¿y cómo así, siendo tus padres mexicanos, naces tú en Venezuela? ¿Qué hacían tus papás por allá? Mi padre era como yo, yo creo. Le encantaba experimentar. Mi padre se dejó la construcción en todas sus vidas. Entonces, consiguió un contrato con el gobierno venezolano y vivieron más de 20 años en Venezuela. Y mi madre, que hicieron mal sus cáculos de embarazo, entonces se equivocó y nací en mi casa. Ni siquiera me llevaron a un hospital, creo que sepan. Nací, hermanos de una partera, en la misma casa en la que viví, en las 14 años. Bueno, esa es una señal del destino, ¿no? ¿Cómo estabas así, este, predestinado para, digamos, una vida diferente? La única que no sabía era la escuela de mi mamá. Oye, ¿y cómo reaccionaron tus padres cuando comenzaste a tener éxito tan joven? Mira, mi mamá terminó en los últimos días diciendo que yo era su alegría. Mi hermana era su luz y yo era su alegría. Bueno, yo creo que finalmente hice bien las cosas. Al principio no me confía. Eres un tipo muy alegre. Soy, sí, creo que sí. Y yo creo que esa alegría también se traduce de pronto en... Pero como muy alegre y también con una energía y con una fuerza muy grande, ¿no? Y reacciono de repente fuerte. ¿Ah, sí? ¿Qué cosa te saca de quicio, Enrique? El no saber cómo hacerlo. Es decir, cuando yo no tengo capacidad de que este país hoy, mañana, taque al BIM y lo bote por la pared, no me deja. Y entonces no tengo la capacidad de hacer eso. ¿No tener el control de las cosas? Que no puedo. Que no puedo hacer nada. Un temblor es parte que odio. Los temblores a mí me molestan mucho porque no sé cómo hacer para tener... Pero eso es claro, querer tener el control de todo. Ya pues de las placas tectónicas, eso es imposible, ¿no? Eso, pero pues ahí quiere tener... Juan Gabriel era un gran fanático tuyo, que además fue corista tuyo. Y buen amigo, y buen amigo de mucho tiempo. Además, parece mentira que al final de su vida fuimos más amigos que nunca. ¿Ah, sí? Yo ni sabía yo que él le hacía coros. Normalmente en estas grabaciones yo no estaba presente. Y él vino y me dijo, ¿cómo te dicen coros en estas y en estas canciones? ¿Cómo sabía yo? Es que él empezaba a triunfar. Y le hizo coros también a él. Y a... Creo que a otra mujer que... No recuerdo quién es. Pero... Él... Se las vio de repente... Y terminamos siendo muy buenos amigos. Por Movistar Plus. ¡Más amigos!